Este barrio pertenece a Caraza, Lanús. Estamos al lado de La Ribera, de la famosa cuenca Matanza-Riachuelo. Y este es uno de los barrios por donde estamos empezando a hacer el recambio de todo el cablerío que hay en el distrito, sobre todo acá en este barrio, que no solo complica la caída de la energía, porque son cables que estaban muy avejentados, sino que por la cantidad de cruces que tenía, ya también ponían altísima peligrosidad para cualquiera de estas tormentas que tiraban cables abajo, que hacían desastres con la seguridad. Así que la idea aquí es de alguna forma regularizar todo, facilitar las bajadas a las propias casas para que eso sea ordenado. Y de a poquito también, como el programa también incluye la posibilidad de cambiar toda la iluminación, transformar en la iluminación blanca, que es lo que estamos poniendo en los municipios, también beneficiarlo con esto. Este es el comienzo de un programa. Lo quise empezar aquí en Caraza, porque la verdad que es uno de los barrios que más ha sufrido. Aquí la zona, el barrio Acuba, 10 de Enero, el barrio Aperón. Todo esto sigue en todos estos barrios que nombré. Además de barrios que, esto es Lanus Oeste. En Lanus Este también ya están empezando en paralelo, se hacen también barrios muy importantes, La Maquinita, Zapito, zonas de Chingolo. Además, esto comprende, para estos barrios particularmente, el recambio en este lugar de tres grandes generadores, que eran los que se solían por avejentados y porque ya el exceso de consumo los terminó quemando, estamos poniendo tres generadores nuevos. Así que todo esto nosotros entendemos que la empresa está trabajando, una empresa que ha ganado una licitación. Además, atrás de esto también está Edesur, que es la que tiene que recibir el servicio y hacerse cargo. Entendemos que le vamos a dar la tranquilidad que los vecinos necesiten y no sufrir lo que ha ocurrido en distintos veranos. Este verano ya fue más manejable y pudimos actuar más rápido. Esto es lo que le pedimos a Edesur.